Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Te lleva por donde quieras Te quiero Que pena haberte perdido Como riempear de una estrella Que se lleva al infinito Ay, ay, ay Quiero que te oiga mi llanto Como un memoria perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Yo si no dame consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando Ay, ay, ay Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Me lleva por donde quieras Te quiero Que pena haberte perdido Como un quejido de una estrella Que suele que el viento Que suele mal infinito Ay, 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 ay Y después de quererla tanto Yo si no dame consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.